Un muy buen día mi gran familia de nuestro canal Mario Cardona Más Familias, bienvenidos en esta nueva oportunidad, en este nuevo video que Dios nos permite como siempre encontrarnos estos videos que hacemos siempre con mucho cariño, con la intención de poderlos a ustedes tener enterados de toda la información, de poder responder preguntas y preguntas súper importantes que vienen surgiendo y que con toda esta cantidad de información que hemos tenido durante estos últimos días, pues ustedes han tenido también esa preocupación, yo les agradezco como siempre por los comentarios porque a raíz de las preguntas que ustedes hacen, de lo que ustedes sugieren, de lo que preguntan, pues salen los temas de nuestro canal y así también pues tenemos material y tenemos pues la intención como les decía de poderle responder a cada uno de ustedes. Tema importantísimo que quiero que prestemos mucha atención sobre todo a las familias nuevas que estamos en el programa Familias en Acción, recuerden que las familias nuevas son las familias que también van a pasar al tránsito de renta ciudadana, yo les he dicho a muchos de ustedes que prácticamente Familias en Acción, Familias en Acción es el nombre y Renta Ciudadana es el apellido, Familias en Acción, Renta Ciudadana van a ser uno, mire estos dos van a ser uno solo, entonces para que nos vayamos acostumbrando a esos términos y también algo bien bien importante que tiene que ver con lo que les voy a mostrar acá, yo la tengo guardada todavía, ya tiene como unos 8 años, pero ustedes recuerdan, vamos a hablar de ese temita, miren, saben que es esto, esta es la tarjeta del Banco Agrario, las tarjetas antiguas ahí todavía, dice acá Banco Agrario de Colombia, aquí dice DPS y era la tarjetita que muchas familias y muchos de ustedes me están diciendo siempre en los comentarios, no Mario yo la tengo, yo la tengo, yo la conservo, pues que bueno que sean juiciosos y la conserven, pero quiero aclarar algo súper importante y es el motivo de este video porque en el último que realizamos donde yo pues les respondí a ustedes que qué pasaba si teníamos las tarjetas antiguas, porque muchas familias preguntando, don Mario, qué hago con la tarjeta antigua, la voto, no me acuerdo la clave, mejor dicho una cantidad de cosas, qué si corro para el Banco Agrario que tengo que hacer, pues bien, comentarles y recordarles que la doctora Silo Rosinki, nuestra directora de Prosperidad Social, pues recuerden que ella nos anunció que sí, que el Banco Agrario de Colombia, el Banco Agrario de Colombia, ese es el nuevo logo del Banco Agrario de Colombia, es el operador bancario, el operador que va a cancelar familias en acción, pero sí recomendarles algo súper importante y vuelvo y repito, se han presentado muchas familias incluso aquí en la oficina, todos los comentarios que ustedes realizan, porque hay familias que están diciendo, don Mario, qué hago, me voy para el banco, abro una cuenta de ahorros, me voy para el banco, qué es lo que tengo que hacer, tengo la tarjeta antigua, no me sé la clave, tengo que ir a reclamar la clave del banco, calmémonos un poquitico con eso y quiero que tengamos mucha tolerancia, como les he dicho siempre, no nos desgastemos, no corramos, no nos agitemos, tratemos de hacer las cosas ordenadamente, por eso les he dicho siempre, sigan nuestro canal, sigan Mario Cardona Más Familias, sigan nuestras redes, pero también pues lógicamente las redes oficiales de prosperidad social y atendamos lo que nosotros le vamos a decir, primera recomendación súper especial que quiero hacerles a cada uno de ustedes, por favor vamos a tener en cuenta lo siguiente, esto que dice acá, ojo miren, no debemos preocuparnos por el momento con las tarjetas antiguas que algunos conservan, ojo lo que les estoy diciendo ahí, no debemos preocuparnos por el momento con las tarjetas antiguas que algunos conservan, recuerden que no sabemos, ya sabemos que el banco agrario nos va a cancelar, cierto, como les decía a ustedes, banco agrario es el que nos va a cancelar, pero no nos han dicho si tenemos que abrir cuentas, no nos han dicho si tenemos que reutilizar las tarjetas antiguas, entonces por el momento, vuelvo y repito, no corramos con esto, no nos afanemos, ya sabemos que nos van a cancelar a final de este mes, pero nos van a ir diciendo que lo que debemos hacer, si no nos han dicho que tenemos que abrir cuentas o que tenemos que, digamos, volver a validar las tarjetas, pues no lo hagamos, por el momento no debemos hacerlo como les digo acá, no preocuparnos por las tarjetas antiguas que algunos conservan, ni lógicamente por las tarjetas nuevas, o sea no tenemos que ir a hacer nada por el momento al banco agrario, y otra recomendación especial también que les dejo acá, no debemos abrir cuentas de ninguna índole, ni cuentas de ahorro, ni cuentas corrientes, ni tenemos que ir al banco, ni tampoco ir al banco agrario por el momento, entonces eso sí quería, quiero que lo tengamos en cuenta porque es que lo hago por los comentarios y lo hago por la cantidad de personas que han venido a la oficina después de que hice el vídeo, con lo de que don Mario, que el banco agrario, que qué tengo que hacer, que si voy al banco agrario, no queremos que el banco se sature en ese momento porque no nos han dado directrices, ni nos han dicho nada sobre bancarizaciones masivas, ni aperturas de cuentas, nada nos han dicho acerca de eso nuevo del banco agrario de Colombia, entonces sí, por favor recomendarles que estén muy pendientes acá de la información que les vamos a entregar, de lo que les iremos entregando, ustedes saben nosotros, enlaces oficiales de familias en acción, vamos a ir recibiendo pues correos electrónicos, directrices, manuales operativos que tienen que ver con todo esto de la nueva fase de pago del programa familias en acción, que como les decía a ustedes hace unos días, de mi parte muy muy feliz que el banco agrario sea la entidad que nos va a cancelar en este 2023, lo digo porque, vuelvo y repito, tengo más de 9 años de ser enlace, tuve la oportunidad de trabajar con el banco agrario, tuve la oportunidad de hacer el seguimiento, de ayudar a las personas cuando les pagaban por banco agrario con estas tarjeticas y pues por el momento vamos a esperar que nos dicen, pero sí es una muy buena noticia que banco agrario nos vaya a realizar los pagos y que podamos contar con ese servicio a nivel nacional, pues teniendo en cuenta que es uno de los bancos que más tiene presencia a nivel nacional, teniendo en cuenta que es el banco del gobierno del estado, banco agrario, es un banco que es del estado y como han dicho muchos, qué bueno que estos billones, porque ustedes saben que lo de programas sociales son billones a nivel nacional durante una vigencia durante el 2023, pues que estos billones de pesos los maneje una entidad como el banco agrario y que sea la entidad que pueda cancelarle a las familias y que sobre todo lo que les decía, yo sé que van a haber muchas alternativas, van a haber muchos beneficios, mucha cobertura, yo les decía a ustedes que mi experiencia con el banco, con lo que tuve oportunidad de manejar, es que estas tarjetas tenían hasta 4 retiros gratis en su momento, estoy hablando de hace 7, 8 años, no tenían cobro de 4 por mil, estaban exentas de una cantidad de cosas, entonces yo sé que van a haber también buenos beneficios, pero vuelvo y repito como les estoy diciendo acá, no es por acá, no preocuparnos por el momento con las tarjetas antiguas, no nos preocupemos, no nos preocupemos, la voy a ver por acá, y también no ir al banco a hacer ninguna diligencia por el momento de familias en acción, no saturemos el banco, no nos afanemos, por favor, muy pendientes de todo lo que tiene que ver con esta información. Pues bien, no olviden regalarnos like, como siempre, suscribirse al canal y estar pendientes de toda nuestra información. De mi parte les envío un fuerte abrazo, miles de bendiciones, muy pendientes de toda la información, muy pendientes de todo lo que tiene que ver con nuestros programas sociales y por favor, hay muchas noticias, hay mucha información durante esta semana, agradecer a todas las personas que estuvimos conectados, los que nos comentaron, los que nos bendijeron, saludaron y los que nos enviaron tantos mensajes bonitos de todos los lugares de nuestro país. Dios me lo bendiga, un abrazo bien, bien gigante y nos estamos hablando con más información, Mario Cardona, más familias. Chao, chao, fíjense mucho, un abrazo bien, bien gigante.